Hermoso país sería hoy un miserable anexo de las miserables provincias argentinas. Esto lo decía en el año 1830, Messier Roger, cónsul francés ante la negativa del gobierno del doctor Francia de aceptar relaciones con el gobierno argentino. La voz de la historia llega a nosotros en AM Nacional, 920, más nacional que nunca. ¿Por qué no hay nada mejor que sentirte bien contigo mismo? Porque somos agentes de cambio, promotores de la vida y de mil sonrisas. Aquí comienza... Herramientas para crecer en la 920M. Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro. Herramientas para crecer es un programa educativo emitido todos los martes de 4 a 6 de la tarde por Radio Nacional del Paraguay. Esta propuesta toma como punto de partida los valores humanos y a los referentes nacionales y extranjeros de áreas académicas, empresariales y sociales, tanto públicas como privadas, que promueven un mundo mejor desde su labor diaria. Nos comprometemos a difundir buenas obras y a sensibilizar a los oyentes con respecto de la importancia de asumir un compromiso con la transformación positiva hacia el Paraguay que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Cada martes proponemos herramientas útiles, significativas de impacto positivo para la sociedad paraguaya. También conectamos con Villarrica, Pilar y San Juan de Pomuseno para conocer buenas noticias de tierra adentro. Y nos complementa un exclusivo segmento de las joyas de nuestra cultura. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Colaboran y hacen realidad esta iniciativa Román Culler y Virginia Lugo desde Villarrica, Arnaldo Ríos y Soledad Galeano desde San Juan de Pomuseno, Johnny Calderón desde el Banco Central del Paraguay y V. Tomasó desde Pilar. Un reconocimiento muy especial a nuestros ingenieros de sonido. En particular, hoy nos acompaña Víctor Quiroga, que tiene para vos la mejor selección musical. Y Virginia Lugo desde San Juan de Pomuseno, Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siento, corazón que te miente amor. Ya sabes que el hombre es profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué te escapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Qué llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué te escapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Y bajará la luna para que juguemos? 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 Digo yo, después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba anío? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, díte cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Por qué algunas personas abandonan sus proyectos cuando aparecen los obstáculos? ¿Y otras perseveran y logran concretarlos? ¿Por qué ciertas personas se culpabilizan siempre cuando ocurre un suceso negativo y otras ven su parte de responsabilidad y la de su entorno? Luego de 25 años de investigaciones, el psicólogo norteamericano Martin Seligman, principal representante de la psicología positiva, afirma en su publicación Aprenda Optimismo Que esto ocurre porque existen dos estilos explicativos para interpretar las adversidades, que son el estilo optimista y el pesimista Este autor ha conceptuado cada perspectiva como un estilo explicativo, no como un rasgo de la personalidad Dichos estilos optimista y pesimista son tendencias generales para interpretar y explicar los sucesos de la realidad Haciendo foco en lo positivo o negativo de una situación respectivamente Ante un mismo hecho negativo, el pesimista se focalizará en el vaso medio vacío Y el optimista en el vaso medio lleno Ambos perciben la totalidad del vaso, pero ponen su mirada en focos opuestos En minutos más conectaremos con la ciudad de Villarrica para escuchar buenas noticias Y yo te cuento que cuando atraviesa una situación adversa, el pesimista se focaliza en las dificultades Generándose un estado de ánimo negativo que le cierra posibilidades para modificar dicha situación En cambio, el optimista hace foco en las posibilidades Generándose un estado de ánimo positivo propicio para generar soluciones creativas Los optimistas tienden a afrontar las dificultades A tener su autoestima alta, a accionar de manera más exitosa A sentirse más esperanzados y a transitar con mayor frecuencia estado de ánimo placenteros Esto lo propone Viviana Blas en su libro La Inteligencia Optimista Muy buenas tardes Muy buenas tardes Juan Carlos, muy buenas tardes también a la mesa de trabajo a su invitado Y bueno, un saludo por día como siempre a la amable audiencia que nos da este espacio para llegar a su hogar Román Culler, tenemos buenas noticias desde el Guaira Así mismo es, te quiero comentar que el fin de semana, ¿qué pasó? Iniciaron los tradicionales cortes guaireños Y se destacó principalmente la participación de la parte huaí inclusiva Que por cuarto año consecutivo estuvo presente en los carnavales guaireños Hicieron una alegoría a lo que es el turismo y el deporte inclusivo Y bueno, fue una manera más o menos de visibilizar Una situación que relaciona a lo que tiene que ver con la accesibilidad de los lugares solíticos en el Guaira Que como sabemos, se han potenciado mucho en este área Y aparte de eso también hablar un poco sobre los logros que se han tenido en materia de deporte inclusivo Y también los desafíos que quedan por ahí afrontando Entonces, como cada año, ya desde hace cuatro años, la comparsa huaí inclusiva Organizada por el voluntariado huaí Que estaba por la presidencia del señor Nelcompriego Han realizado esta actividad Que es una forma también de incluir a las personas con discapacidad En una de las mayores fiestas ya tradicionales de la ciudad de Villarrica Como lo es el carnaval guaireño Te cuento además que la penitenciaría de Villarrica Estará realizando el día de mañana a las nueve de la mañana Una feria de trabajo artesanal y manualidades Desarrollado por los presos Quienes de esta manera aprenden un oficio para lograr la reiniciación en la actividad Este programa se viene desarrollando Ya esta feria se estaría desarrollando en la Plaza de los Hedas En donde ellos estarán exponiendo su trabajo Y también te quiero comentarles que se realizó un homenaje a las mujeres guaireñas Este homenaje fue realizado por la Gobernación del Guairá Quienes sorprendieron a las mujeres trabajadoras del mercado municipal número uno Llevándoles una serenata y algunos regalos para gastajarlas por su día Querido compañero Es importante que los ciudadanos de Villarrica Y aquellos que estén de paso por el Guairá Puedan aprovechar esta feria que se va a realizar Para ayudar a las personas en situación de cárcel Hacer ese apoyo que facilite la reinserción a nuestra sociedad compañero Así mismo, justamente eso es lo que se busca Tanto se busca que ellos puedan obtener un nuevo oficio Como también a través de estos espacios como feria Y también esta interacción social Dentrar un poco también que hay personas detrás de ese estigma de la fecha Que la sociedad o ese prejuicio que la sociedad tiene Con relación a las personas en situación de cárcel Entonces es una oportunidad muy buena Para hacer cárcel, para conocer, para ver un poco Y de paso también adquirir algunas apropiaciones O sea, en madera, en cuero O manualidades que están realizando en la penitenciaría ¿Durante cuántos días va a ser la feria? ¿O va a ser un solo día? Exactamente, ¿puedes repetir el lugar por favor, Román? La Plaza de los Héroes La Plaza de los Héroes el día de mañana es de las 9 de la mañana La Plaza de los Héroes está frente mismo a la gobernación, ¿verdad? A la municipalidad A la municipalidad de la ciudad de Villarrica Román Culler, nuestro abrazo a Virginia Lugo A tu familia y será hasta el próximo martes Contentos de haber escuchado buenas noticias desde el Guayra Volvemos hasta estudios Porque este es el momento en que tenemos que presentar A nuestro invitado que ya nos acompaña Desde hace unos minutos En estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay Félix Alberto Fariña Noguera Director ejecutivo del Centro Cultural Melodía Es economista con mención en microeconomía Está especializado en elaboración, evaluación y gerencia De proyectos sociales, culturales y de desarrollo Y sobre todo, hoy representa al Chaco Paraguayo Hasta donde enviamos nuestro saludo Félix, bienvenido a Herramientas para Crecer Muy buenas tardes, Juan Carlos Muy buenas tardes también para toda tu audiencia Antes que nada, muchísimas gracias por cruzar el puente Te cuento que es la primera vez que hacemos este viaje imaginario Con la magia de la radio al otro lado del río Paraguay Y nos sentimos sumamente contentos porque sabemos que tenemos muchísima audiencia En Chaco Paraguayo, Félix Así mismo, me encanta, Juan Carlos, que seamos los primeros En mostrarte un poco de todo lo que el Chaco tiene para ofrecer Cruzamos el puente y está Villa Halles, que es la puerta del Chaco Dar la bienvenida a todos los que quieran conocer el Chaco Entonces hoy vamos a tratar de dar una pincelada de lo que es el Chaco Y de todo lo que se hace Claro, porque le anticipamos a la audiencia que vamos a hablar de historia De turismo, de cultura, de educación De muchas actividades de esa vida que tiene el otro lado del río Paraguay Pero invitamos en este momento a nuestros oyentes a escuchar buena música De la mano de nuestro ingeniero de sonido, Víctor Quiroga Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballola en la sabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor del pasado Ven, 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 ven ¡Vamos a ver, ven, 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 ven No te encuentro enamando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no encuentro sin de nada, los mimos ya que ayer lo pienso en ti. ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? ¡Bamboleira! ¡Bamboleira! ¿Por qué vivirá con las veces vivir así? En Radio Nacional del Paraguay, herramientas para crecer. AM 920, Paraguay de la gente. Y haciendo un poco de historia, en enero de 2001, un grupo de personas materializan sus sueños en un proyecto cuyo principal objetivo sería la de enriquecer la vida y el potencial humano de niños y jóvenes de la ciudad de Villa Ayes. Por medio del acceso gratuito a la educación, a los servicios culturales y a la tecnología de la información. Este grupo de personas logra conformarse en una asociación, la cual dieron en llamar Asociación Melodía, para la promoción de la educación y la cultura con el fin de intentar reducir la exclusión y fortalecer la igualdad social. Entonces, te cuento que minutos más también conectaremos con Radio Carlos Antonio López ZP12 de la ciudad de Pilar, donde el compañero Beto Mazó tendrá para todos nosotros muy buenas noticias desde Ñembuku. Ya estamos aguardando el aviso de nuestro ingeniero de sonido, el señor Víctor Quiroga, para hacer esa conexión con la ciudad de Pilar. Y mientras tanto, te voy comentando que la misión del Centro Cultural Melodía es la de enriquecer con aportes culturales y tecnológicos la vida y el potencial humano de los jóvenes del Chaco. Conectamos con la ciudad de Pilar. Beto Mazó, muy buenas tardes a todos los oyentes de Ñembuku y de todo el país. Muy buenas tardes, Juan Carlos, que tal como tal. Buenas tardes para todo el país. Y bueno, buenas noticias. Se trata de un trabajo que se viene realizando con mucho éxito. Ya lo habíamos iniciado desde esa conversación. Ya habíamos iniciado una conversación ya en nuestro primer momento, que hacíamos contigo, justamente la limpieza de canales, o importante la limpieza de canales naturales y artificiales aquí en el departamento de Ñembuku, porque normalmente el esborde de esto hace que la gente se hable pie a la tierra y pierda posibilidades de salir, digamos, tanto deportivo como la actividad de ganado. Se hizo eco por fin, ¿verdad? Y finalmente, a nivel nacional, inmediatamente, tras la asistión del señor Antonio Ansi, el coordinador social devencia de la ciudad de deâmb politique, en el departamento de Ñembuku, que se individualizó en este proyecto y se hicieron las gestiones y el pecho al Ministerio de la Publicación y Comunicaciones al Ministerio de la Comunicación, que justamente insisto, vino a observar toda esta problemática del Departamento de la Cucur y inmediatamente, no pasó mucho tiempo, ya mandó una retroexcavadora a subir y aquí es una de las hierbas al día, ¿no? Por lo que se ve que se puede completar totalmente, ¿verdad? Como ya se había iniciado con las máquinas ya siempre, tanto de veinte y este fin de semana fue por acá el ministro, en mi no se va a completar su trabajo, oficialmente la ministra de la Comunicación, que abarca desde Huayna hasta Tres Grandías, y de paso se convierte en también con gente que hicieron el pedido para la zona E, que es la URELES, que es el fin de fin de con, ya hablo de transmisiones, y también la gente que quiera este tipo de trabajadores, que se necesite en la zona, contacto también permanente con la misma Gobernación del Departamento de la Cucur, que también adquirió una venta privada, la semana pasada de la Cucur, una máquina que pertenece a la Gobernación del Departamento de la Cucur de la Cucur, y bueno, estamos contando con esa capacidad de vivienda, y está realizando con muchos ministros, el mismo ministro, dijo en sus expresiones, que están conformes y contentos por el trabajo, por la rapidez en que mencionaron también los mismos presiones de la Cucur, y por supuesto los pobladores de la zona, también hicieron su agradecimiento a la gente de la respuesta, quisiera denunciarles, y compartir un segundo, el agradecimiento de Nicolás Lacho Político, en ocasión de la decisión del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Instituto, agradeció la respuesta del Gobierno Nacional Nicolás Lacho Político, que es un ciudadano que se llama y es un residente de la zona, y expresó los agradecimientos de la Cucur. Yo quiero agradecer agradecimiento, más agradecimiento que todas las cosas, porque en el hecho está allá. Agradezco al Gobierno Nacional, para mí, entender, primera vez para mí en la historia de con la edad que tengo, en tu visita, de cuatro días, tu mandaste una máquina. A vos le agradecemos de todo corazón, porque es un sueño mío de veinte años. Y quiero agradecer a este gran Señor para nosotros, que es un gran honor, y gracias al Señor, para que nos acompañamos, gracias a todos ustedes, siempre nos acompañan. Y yo, sinceramente, estoy muy agradecido, no sé cómo volver a repetir esta misma frase a ustedes, porque primera, en mi historia yo estoy Y es el entendimiento de casi todas las personas que viven en las inmediaciones que son quienes están involucrados en esta problemática natural, como decir, de la base de las aguas. Justamente esa limpieza de canales permite y trae alivio a la población en cuyo campo se encuentra asegurado por el inmediato de aguas aquí en el departamento. Querido compañero, de verdad que como ciudadano me siento muy orgulloso de este compañero de la ciudad de Pilar que percibe esa cercanía por parte de nuestras autoridades. Y viene a cuenta porque en estos días celebraremos el Día del Servidor Público en el Paraguay. Y es muy importante que cada uno de los que estamos en la función pública abracemos ese compromiso de estar al servicio de todos los ciudadanos, compañero. Será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Un abrazo hasta hacia los compañeros de ZP12, Radio Carlos Antonio López de Pilar. Y volvemos hasta estudios porque tenemos que escuchar muy buena música. Recomendación de nuestro ingeniero de sonido, Víctor Quiroga. No es solo una vez, solo quiero otra vez, te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez, seducido yo me ringo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. ¿Eh? ¿De cómo va a ser Y yo te diré dopo? Adiós Te entiendo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, mucho, loco Loco, poco, poco Adiós Te entiendo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, mucho, loco Loco, poco, loco ¿Cómo paga el dolor? Dímelo por favor No quiero perder el control Ahogando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi Prenda la llame otra vez Si quieres, let me try Pero prefiero decirte en francés Un volvo, un volvo, un volvo Caché en un amor, díte-moi Sé moi que aprevo para que te tomara Before te briller, je te dirá Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, mucho, loco Loco, poco, loco Loco, poco, loco Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, mucho, loco Loco, poco, loco En Radio Nacional del Paraguay Herramientas para crecer AM920 Paraguay de la gente Estamos en compañía de Félix Alberto Fariña Noguera Él es el director ejecutivo del Centro Cultural Melodía Con quien vamos a hacer ese viaje con la magia de la radio Hasta la ciudad de Villa Ayes, Chaco, Paraguayo ¿Puedes contarnos, Félix, un poco de la historia, de las costumbres De ese movimiento juvenil que se realiza a diario en la ciudad de Villa Ayes? Sí, por supuesto, Juan Carlos Vamos a tratar de hacer un buen trabajo Traje, por eso, informaciones de personas referentes de nuestra cultura En la ciudad de Villa Ayes Que escribieron y que siguen escribiendo sobre nuestra historia Y voy a mencionar eso Cuando hablamos de Villa Ayes Villa Ayes es una ciudad que Es conocida porque cambió varias veces Durante la historia de nombres Y lo que siempre rescato de este cambio de nombre Es que cada nombre tuvo un antes y un después para Villa Ayes Antes de eso se intentó colonizar O sea, el padre Amancio González Escobar Fue el primero que intentó colonizar Esa zona del Chaco Estamos hablando más o menos Allá durante el año 1500 En donde él trata de colonizar este espacio Donde no había acceso por tierra Todo se hacía por agua Y llegar hasta Villa Ayes era Cruzar el puente era muy complicado Y estar en el Chaco inclusive Muchos hasta hoy en día Mencionan al Chaco como un infierno verde Un gran infierno verde Y si nos trasladamos a ese periodo de tiempo Allá por el año 1500 Habrá sido más complicado Entonces el padre Amancio González Escobar Francisco González Escobar Trata de colonizar este espacio Y él le da el primer nombre a nuestra ciudad Reducción Melodía Fue el primer nombre que tiene nuestra ciudad Intento de colonización Ahí según cuentan los historiadores Estuvo asentado una tribu de nativos Huaycurúes Que eran los más bravos de ese entonces Ese era el pueblo originario de esa zona Ese era el pueblo originario Allá por el 1500 Sí, allá por el 1500 El pueblo originario de esa zona El padre Amancio González Trata de colonizar esta zona del Paraguay Con los nativos Trata de sostener esta colonización Muchos dicen que inclusive Tuvo que hacerlo con sus propios recursos económicos Para poder sostener esto Esto hizo imposible que pueda sostenerse durante el tiempo Entonces él se retira de este intento de colonización Y ahí viene el segundo nombre El segundo nombre de la ciudad Pasa a denominar la comunidad, el pueblo Y le da el nombre de Amancio Cue Amancio Cue Amancio Cue Intervención del sacerdote Sí, lo que fue de Amancio Traduciendo al español Después de este nombre Pasa la historia De Amancio Cue Viene ya el intento de En ese entonces El presidente Carlos Antonio López Quien da una misión específica Su hijo Francisco Solano López Quien va a Europa Conocer tierras lejanas Y le encomienda una misión En donde le pide que traiga colonos ingleses Para colonizar esa zona del Chaco En ese entonces Francisco el Mariscal Hace ese intento Pero Grande fue la sorpresa No son colonos ingleses los que vienen hasta Villa Ayes Sino son colonos de Francia De una zona de Francia Hoy conocida como Bordeaux Y ahí viene el segundo nombre de la ciudad de Villa Ayes Mediante este intento de colonización por los franceses Nueva Burdeos Villa Ayes pasó a ser una colonia francesa Un intento también De colonización Con los colonos franceses que vinieron hasta Paraguay Entre eso también viene Alicia Lynch Y todo el grupo de colonos que llegan hasta el Chaco Los historiadores nos cuentan que la mayoría de estos colonos No eran personas que trabajaban normalmente la tierra No estaban preparados Para el lugar donde venían Eran Eran sastres Eran Eran más bien artesanos Eran más bien artesanos Y otras profesiones que no eran referentes a la tierra Entonces costó mucho ¿Hay que decir que la ciudad de Villa Ayes Tiene más o menos la misma edad que Asunción? Yo creo que sí Porque si hablamos desde ese momento en donde Independientemente de que el primer intento haya resultado con el padre Amancio Sí, sí, sí Yo creo que sí Si consideramos desde ese momento Nosotros cuando contamos la historia Contamos a partir de ese momento De ese intento de colonización Y de todos los intentos que hicieron Para que esa tierra pueda ser poblada Porque después de este intento de colonización por parte de los colonos franceses Ya viene el siguiente nombre Ahí viene todo lo que es la ocupación argentina Muchos historiadores mencionan que inclusive fue denominada como Villa Argentina Villa Ayes Después de esta ocupación Se hace nuevamente el intento Nuestro héroe nacional para nosotros En ese entonces defiende nuestras tierras Defiende las tierras chaqueñas Ante un juez Que fue el presidente Rutherford B. Ayes El juez que tomó la decisión para decidir de quién era la tierra que estaba en disputa con el gobierno argentino Para nosotros un héroe nacional fue el doctor Benjamín Acebal Quien fue para nosotros una persona que nos defendió Que ganó una guerra con el conocimiento Y eso siempre tratamos de inculcar a nuestros niños y a nuestros jóvenes Que es importante estudiar Es importante prepararse Y que las mejores contiendas se ganan con el conocimiento A través de los años de experiencia Entonces nosotros esto No nos cansamos de repetir a nuestros jóvenes A nuestros niños Que seamos como ese Gran héroe nacional El doctor Benjamín Acebal Quien hizo posible Conjuntamente con el apoyo El apoyo y la ayuda de José Falcón Quien fue la persona que Acercó los documentos necesarios Para que podamos nosotros Ganar esa Esa disputa Ante Argentina Y reclamar la tierra como nuestra Y cuando hablamos de Villa Ayes No podemos Dejar de mencionar Que esta es la puerta del Chaco Paraguayo Querido Félix Y tenemos que Dar ese paso más puntual Para acercarnos Hasta el Centro Cultural Melodía ¿Podés contarnos? Ya de hecho estábamos comentando Un poco la misión Y cómo fue gestado Este centro ¿Qué más podés contarnos? Del Centro Cultural Melodía Del Centro Cultural Melodía Ahí fue ya Juan Carlos Develado El nombre De por qué Melodía Muchos Creen que Melodía Hace referencia A la música En realidad Fue a ese primer nombre De la ciudad Al intento Que estaba mencionando Al intento de colonización Reducción Melodía Reducción Melodía Y de ahí La asociación Melodía Toma ese nombre Para dar Nombre al Centro Cultural Melodía Este centro Tiene Va a cumplir 18 años de trabajo Ya en En el Chaco Te cuento Todo un adolescente Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Hecho y derecho Sí Cómo nace Este centro Un grupo de ganaderos De la zona Que tienen emprendimientos Ganaderos En el Chaco Vieron la marcada diferencia Que existía Entre un Entre sus hijos Y los hijos De las personas Con Que trabajaban Para ellos En las estancias Había una marcada diferencia Y eso 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 No No era No No le gustaba A esto A Los miembros De la asociación Porque Estando tan cerca Y divididos Por un puente Exista esa Esa marcada diferencia De acceso a oportunidades Acceso a educación Entonces Ellos dijeron No Nosotros tenemos Que hacer algo Para poder Ayudar Y también Brindar otra oportunidad A los niños Y jóvenes De la comunidad Para reducir Esas brechas Entre sus hijos Y los hijos De los obreros Así mismo Para reducir Esa brecha Porque Ellos Ellos tenían Bien claro Que la educación Es la manera En donde Podemos salir adelante O sea Educándonos Teniendo mayores oportunidades Podemos salir adelante Entonces Ellos invierten Se asocian Crean la organización Y Y adquieren Esta casona antigua Que está Que está A tres cuadras De nuestro río Paraguay Prácticamente Está en la avenida Los Valles Esquina Colón Centro urbano De la ciudad De Villa Ya adquiere Esta casona antigua Que también Tiene su propia historia Hacen el proceso De restauración En ese proceso De restauración Ayuda mucho Lo que es la Secretaría De Cultura Con la dirección De cuidado Del patrimonio Esto Esto hace 18 años O fue dándose Progresivamente Hace 18 años Hace 18 años Se adquiere la casa Se hace todo este proceso De reestructuración Cuando eso Ingresaba a internet Inclusive Juan Carlos A Paraguay Esta casona Se estaba cayendo A pedazos La asociación Melodía Adquiere esta casona Hace el proceso De restauración Y Eso fue una maravilla En ese Hace 18 años Atrás Ya en el 2001 Ver Este Esta 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 casa Restaurada Inclusive Con nueva Con Con Espacios ya Disponibles Con aire acondicionado Con Con el cuidado Que corresponde Para Para introducir Nuevas Reformas Al edificio Antiguo Cuidando siempre Lo que es El patrimonio Fue Una Verdadera Sorpresa Para toda la Comunidad Se restaura El edificio Se respeta Totalmente El edificio Inclusive Uno cuando Cuando llega Hasta El centro cultural Melodía Puede ver Lo que es El techo De Tacuarilla Anteriormente Se Aislaba El calor A través De Este Proceso De De Colocar Las Tacuarillas En el techo Y sobre eso Iba El Tejado Para Para Minimizar El calor Las paredes Son Anchas Eran Paredes De adobe De Eran Eran De 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 piedras De piedras De piedras Según Cuenta la historia Que Lo que Lo que Ahora Es El centro Cultural Melodía El edificio El centro Cultural Melodía Se construyó Con A través De paraguayos Engrillados Durante la guerra O sea Esto Según dicen Fue la primera Casa de gobierno Del Chaco Argentino Cuando Argentina Ocupa El territorio Este territorio Construye Esta casona Con paraguayos Engrillados Que traían Las piedras De una cantera Que más o menos Estaba A 5 kilómetros Aproximadamente Del lugar Donde estamos Estamos Históricamente Ubicados En la época De la guerra Del 70 La guerra Grande La guerra De la triple Alianza Ellos traían Estos Estas piedras Y se construyó Y ahí se hizo Según dicen Fue General Alvedia El que hizo Su casa Que hizo Casa de gobierno Ahí Dicen que Inclusive Se hizo La bandera Argentina En el patio En lo que Es el jardín De melodía Y todo eso Sigue así Imagínate Félix Si hacemos Un breve Análisis Como un Símbolo O una construcción Injusta O símbolo De la injusticia Hoy Es un símbolo De la inclusión Es un símbolo De la equidad Es un símbolo De la educación Así mismo El cambio Es Y justo También analicé De esa manera Juan Carlos Cuando Dije yo Cuando asumo La dirección Imagínate Cómo Nosotros Independientemente De las De las Banderías Independientemente De los Istas Cómo juntos Podemos Transformar La vida En este caso De todo un pueblo Así mismo Y nuestro Ingeniero De sonido Tiene Música Para compartir Con ustedes Yo pensé Que podía Quedarme Sin ti Y no puedo Es difícil Mi amor Más difícil De lo que Pensé Música He dejado Mi puerta Entreabierta Y entraste Tú Sin avisar No te apartes De mí Oh no Yo pensé Que con tanta Experiencia Conocías Todo Y contigo Aprendí Que al amor No le importa Quién sabe Más Y que el tiempo En nosotros No existe Por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh no Oh no Todo Amor Que yo Esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos Aires Desde quien No sabe Nada Me han sabido A ser feliz No te apartes De mí Oh no No pensé Que ese aire Inocente Me enseñase Un mundo En las cosas En las cosas Bonitas Tan simples Que siempre Me dices Por la falta Que me haces Aquí Y por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh no Todo Todo amor Todo amor Que yo Espere De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos Aires De quien No sabe De nada Me han sabido Hacer feliz No te apartes De mí Oh no 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 te apartes De mí Oh no 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 te apartes De mí En radio Nacional del Paraguay Herramientas Para crecer AM920 Paraguay De la gente Y te cuento Félix Que nuestros Ollentes Están contactando Y tienen El siguiente Planteamiento Para vos La pregunta Es Cañada Del Carmen Que es un lugar Que está ubicado En Infante Rivarola Chaco A 750 kilómetros De Asunción A cargo De que institución Se encuentra Porque la situación Actualmente Es de abandono Este es un lugar Histórico De la guerra Del Chaco Entonces A nuestra amable Audiencia En primer lugar El señor Juan Asterio Rojas Le agradecemos Este aporte Y preguntamos A nuestra audiencia Si nos pueden ayudar A cargo De que institución Se encuentra Este lugar Cañada Del Carmen En Infante Rivarola Que está distante A 750 kilómetros De Asunción Y también Te cuento Que Villarrica Se hace presente Porque la profesora Cela Benitez Nos dice Que linda noticia La de preservar El patrimonio cultural Y ojalá Las autoridades Se ocupen Por mantener Y también Restaurarlo Aquello que corresponda Obviamente Saludamos A Ana Álvarez A Nelson Prieto Desde Villarrica A Ronald Sosa También a Graciela Martínez Valenzuela A Hansen Valdez A María Auxiliadora Que también está Perdón A Auxiliadora Gómez Que está en Villarrica A Marcos García Que desde algún lugar Desde Europa Nos está acompañando A nuestro psicólogo Jesús Darío Cabrera Que ojalá En alguna de estas semanas También nos acompañe Al señor Eduardo Méndez A Pedro Enciso A Celia Yañez A Doña Nori Que está en Encarnación Querido Félix A Cristian Duarte A Marlene Cabral Marta Sarabia Que te desea éxitos Alex Portillo En Carapegua A Fátima Arce A Román Cuyer Que también está Acompañándonos A Mónica Ledesma Y Virginia Lugo Virginia Lugo Que forma parte Del equipo Herramientas Para Crecer Y tenemos que hablar Del Centro Cultural Melodía En Números Porque las actividades De este centro Mi querido Félix Según lo que Nuestra producción Ha investigado Tiene actividades Relacionadas con Arte Deportes Con oficios Con manualidades Idioma Informática Tecnología Tiene su propia Biblioteca Y ha realizado Numerosas actividades A lo largo Del 2018 Entonces Puedes comentarnos Esos números Del Centro Cultural Melodía Félix Sí Estos números Que te voy a comentar Juan Carlos Son números Del año 2018 Cada año Solemos Realizar Numerables actividades Dentro del área De arte Y deportes Tuvimos aproximadamente Más de 100 personas Asistiendo A los cursos De Tecondo Pintura Al óleo Dibujo Todo lo que Tenga que ver Con arte Y arte Es plástica También Después tuvimos Aproximadamente 400 personas Dentro de lo que Son las Los cursos De oficio Manualidad De idiomas Gracias a los convenios Que tenemos De colaboración Y de trabajo Institucional Así como Con el SNPP Y otras Organizaciones E instituciones Logramos ofrecer Los cursos De manera Totalmente Gratuitas Y de acceso Para todo Público Entonces Mediante Estos Cursos Logramos Llegar a los jóvenes También En cuanto a Informática Y tecnología Casi Llegamos A 600 600 personas Beneficiadas Entre esos Niños Jóvenes Y adultos Tenemos Clases De informática Básica Para niños Tenemos Clases De programación Robótica Todo lo que Dentro del área De tecnología También Tenemos Cursos Especializados Como AutoCAD Diseño Impresión 3D Todo lo que La juventud Normalmente Utiliza Hoy en día Se desarrolla En Melodía Gracias a Nuestro Centro Innovación Y Tecnología Que el año Pasado Lo inauguramos Y que también Quiero comentarte Un poco Más De cabalidad Sobre todo Lo que Se va a Desarrollar Desde ese Espacio Quiero hacer Un poco Unos minutos Relacionados Con Cuestiones De tecnología Pero lo Haremos Luego de Escuchar El sorteo De La Quiniela Porque conectamos Ya con Paraguay TV Y Tengo Mucha Cuenta Que Pagar Aposta Legal En el ATT Rico Y Tengo 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 Tengo